Simplemente cantar la letra de lo que estamos cantando va como aplastando esas preocupaciones. Ale Fernández, Ale, gracias por estar acá con nosotros. Estamos combinados hoy, ¿qué pasó? Estamos, hasta mi termo está como el color de tu camisa. Sí, sí, sí. De verdad que tenemos el color de la esperanza en el día de hoy para hablar de gloria. Yeah, gracias Joana por la invitación. Muchas gracias por el espacio y muy feliz de estar en los hogares de todos los que nos están viendo. Definitivamente que estamos felices de escuchar un tema que nos conecta con un amor perfecto y que nos recuerda que en Jesús tenemos ese gran amor. Cuéntame de esta increíble canción con una letra que sana. ¡Qué bueno! Gracias. Bueno, qué linda introducción. Estoy muy feliz de presentarles esta canción que, como bien lo decís, el coro, lo que dice es esta invitación de venir a tomar del agua de vida y literalmente lo que dice es un manantial de amor perfecto, ¿verdad? Y es ese lugar al que podemos ir 24-7. Es estar en el amor del Señor, en la presencia de Dios, en el agua que realmente está hacia nuestra alma. Y bueno, la canción se llama Gloria. Y lo que nos recuerda es que en este momento en el cielo se le está dando la gloria al Señor constantemente. Los ángeles, cartuelas celestiales, los ancianos. Hay una fiesta hermosa y nuestro canto se puede entrelazar con el de ellos y podemos ser parte de esta fiesta. Entonces nos unimos a lo que están haciendo ellos, que es dándole gloria al Rey de Gloria. Qué increíble, ¿no? Que nosotros siendo humanos con tantas imperfecciones podamos entrar, llegar al mismo trono de la gloria para darle gloria al Rey. Es increíble, es increíble. Es un privilegio, es algo no merecido, pero por pura gracia podemos entrar a ese lugar precioso y unirnos a lo que está sucediendo ahí. Tu tema musical también viene acompañado de acordes. Las iglesias van a poder abrazar este tema e interpretarlo en sus congregaciones, ¿cierto? Sí, claro. Esa es la idea. Esa es la idea, siempre hacerlo de tal manera que sea accesible para los demás y proporcionarles los recursos para que puedan adaptarlos a su rato de adoración en sus iglesias. Así que muy pronto estaremos compartiendo con todos los tracks, los acordes, los charts para que puedan implementar esta canción en sus repertorios. Es fácil llevar a una congregación a ese punto de adoración donde puedan realmente conectarse con los ángeles que actualmente están adorando a Dios. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, la verdad es una pregunta muy buena. Porque yo vengo de un mundo, antes de conocer a Cristo venía de ser un entretenido, ¿verdad? De ser un entertainer, estar como al frente del show y entretener a las personas. Pero a medida que empiezo a caminar con el Señor me doy cuenta de la diferencia que es dirigirla al avance y simplemente lo que somos es una antena, ¿verdad? De lo que quiera depositar el Señor para dirigir a todos los demás en adoración. Y que la atención de todos trate de ponerle pausa a las distracciones y poder unirnos en todos como lo que estábamos hablando ahora en este canto celestial que está sucediendo. Y darnos cuenta que no hay nada más importante, ¿verdad? Que poner nuestra atención en el Señor. Vivimos constantemente bombardeados de todo. Nuestra atención está dispersa por todo lado. Y ahora en esta temporada de Lent, ¿verdad? De la cuaresma, lo que estamos viviendo ahora, estos 40 días antes de la crucifixión. Es lindísimo reflexionar en eso, hacer este ayuno y poner al lado todas estas distracciones. Entonces, para poner nuestra atención en lo que realmente importa. Entonces, para responder tu pregunta, de eso se trata. Recordarle a la congregación que solo hay una cosa que importa. Y es que nuestro corazón esté en el lugar correcto y adorar al Señor. ¿Te ha pasado alguna vez que vas a presentarte con música de alabanza y adoración, pero como antena tienes tú mismo interrupciones? Yo sé que a mí me ha pasado. Interrupciones, te sientes el zzzz dentro, que te distrae un poquito. Pero sabes que tienes que hacer, tienes una gran responsabilidad. Y no sé si te ha pasado, quiero que te sinceres conmigo. A mí me ha sucedido que con todos esos ruidos alrededor, agarro el micrófono y empiezo a hablar de lo que sé. Del amor de Dios, de este amor perfecto, de este manantial que tú, del cual tú escribes en gloria y me ministra a mí misma. Y se me pasa y se me van las voces y descanso. ¿Te ha pasado a ti? Me ha pasado exactamente igual. Exactamente igual. Sí, simplemente, qué lindo, porque he estado ahí, he estado ahí completamente distraído. De repente estamos pasando por algo muy difícil que realmente no sabemos cómo solucionarlo. Y nos está solucionando la tensión y las fuerzas. Y simplemente cantar la letra de lo que estamos cantando va como aplastando esas preocupaciones hasta que se van por completo y se da cuenta uno que está en un nuevo lugar, ¿verdad? Es como, wow, mi mente ha sido transformada, mi alma ha sido apaciguada. Y he llenado mi ser con palabras de verdad y promesas. Así que lo he vivido, lo he vivido. He sido víctima de la distracción al estar adorando y liderando. Y yo sé que el Señor tiene cuidado de eso también y nos recuerda como ellos. Todos somos iguales y es bonito cuando la congregación se da cuenta de eso también, ¿verdad? Que todos, no es como que uno es un, ¿verdad? Es perfecto y está ahí intachable y todos tenemos errores. Nuestra tensión es dispersa por igual. Así que, qué delicia. Es llenar nuestra mente de lo que realmente importa. Qué bueno, qué bueno que podemos ser transparentes y decir y que las personas puedan abrazar esto de la misma manera. ¿Tú planificaste que Gloria saliera justo en este tiempo tan hermoso? ¿Fue algo o se dio orgánicamente? Yo diría que se dio orgánicamente porque en este momento estoy en una transición. Estamos ahora en Miami y es una etapa muy nueva para mí. Estoy en una iglesia aprendiendo muchísimo acerca de ser pastor de oración full time. Digamos, es una etapa de preparación lindísima. Y me cuesta dividirme. Me cuesta también como sacar mi tiempo para escribir muchísimas canciones. Así que planeamos con Heaven, con el sello disquero con el que estoy trabajando, con Antelación, los lanzamientos. Y este cayó en esta época tan preciosa. Así que, qué mejor, ¿verdad? Que se llame Gloria esta canción al Salvador. Siempre disfruto muchísimo de compartir contigo, Ale. Y obviamente tu música, que sobre todas las cosas no, ministra a nuestro ser. Me gustaría que nos des un consejo para los adoradores, las personas que están ahí al frente dirigiendo la alabanza. Me gustaría compartir esto en las redes sociales. Un consejo. Realmente creo que no puedo enfatizar suficiente en ser disciplinados, en tener nuestros ratos de adoración. No sé si les pasa, pero a mí se me olvida mucho estos ratos de comunión con nuestro padre. Y termino llegando cansado a la casa y pongo una serie en Netflix. Estoy viendo una de Fórmula 1, ahora que me encanta, Drive to Survive. Ya quiero terminarla, está buenísima. Y cuando me empiezo a sentir cansado, me acuerdo que no he pasado tiempo con el Señor. Me empiezo a sentir como asfixiado y con ansiedad. Y apenas voy a pasar con Dios un rato, todo se regenera y me refresca el alma. Así que no podemos dar de lo que no tenemos y tenemos que llegar a liderar la oración completamente llenos de su poder, de su presencia, para esparcir ese ADN a la congregación a la que vayamos para responder tu pregunta anterior. ¿Verdad? Eso es vital cada vez que vamos a orar. Ojalá podamos llegar ahí bien llenos de su sabiduría y de su amor. Sí, eso sería. De este amor perfecto. De este amor perfecto que nunca falla, que siempre está. Ale Fernández con nosotros en el día de hoy. Ale, muchísimas gracias de verdad por compartir. Gracias. Gracias.